Ok, de este ejercicio, ¿cuántas simetrías se pueden trazar en un cuadrado? ¿Cuántas simetrías se pueden trazar en un cuadrado? Vamos a ver, dibujemos un cuadrado y voy a cambiar de color para ver las simetrías Esto es una simetría, esto es otra simetría porque lo parte a la mitad esto es otra simetría y esto es otra simetría y básicamente son las simetrías que se pueden trazar 4, entonces la opción D sería entonces la opción correcta